Y vuelve, al final de la luz, el rumbo sigo. Nadie se mire que yo, nadie se mire que yo, y pueda recoger mi venta. Hoy yo voy, puedo quitar, traje cualquier, la que la tenga. Hoy yo voy, puedo quitar, traje cualquier, la que la tenga. ¡Suscríbete al canal! Hoy yo voy, puedo quitar, ¡Aleluya! 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 tempérmate store ¡Aleluya! spaces Gracias por ver el video.